A ver, deja un momento lo de geometría, por favor. Me imagino que conocen este canal, ¿no? El de Jordi Will, que es psicólogo, ya saben que es una celebridad en internet, solo hay que ver el número de seguidores que tiene, 4,66 millones de seguidores. Yo también lo sigo y suelo escuchar sus entrevistas. Una de las últimas que me ha gustado, que fue de hace un mes, es la que le hace a Operador Nuclear, a Alfredo García. Este fin de semana he estado escuchando el que le ha hecho a esta chica, a Amna Kramley, que a pesar de su nombre es española, es maestra internacional de ajedrez. Jordi, en un momento de la entrevista, le hace una pregunta. Dice, yo para saber si una persona es adicta al móvil, le hago la siguiente pregunta. ¿Eres capaz de estar viendo una peli sin mirar el móvil? ¡No, vaya cara!